Ayer hablábamos de mercados esquizofrénicos, hace una semana decía el gobierno tiene que dar señales, cuando aparecieron las señales la reacción de los mercados que fue hacia la baja, excepto la del dólar que siguió subiendo, el argumento era, bueno, pero ahora no sabemos si se van a cumplir lo que el gobierno anunció. Hoy podemos hablar de mercados ciclotímicos, porque ayer parecía que se venía el mundo abajo, pero después repuntaron el dólar, no, perdón, repuntó la bolsa, las acciones argentinas en el exterior, bajó un poquito el riesgo país, que igual sigue siendo muy alto, y bajó un poquito el dólar, que es noticia porque esto ocurrió después de 40 días de subas sin parar, y ahora parece que se arregló el problema. Entonces, ni una cosa ni la otra, porque la ciclotimia de los mercados, esto de que un día parece que todo está mal y otro todo está bien, es muy propia de la dinámica de los mercados, que sigue en el día a día, la mirada de largo plazo es más bien funcional a explicar los resultados o los errores de pronósticos en todo caso. Y la verdad que el gobierno anunció un programa económico que no es endechado de virtudes, si se le puede llamar un programa económico, pero tiene dos o tres patas fundamentales que se ajustan a algo que era muy importante que el gobierno reconociera, que estaba viviendo una crisis económica, una crisis cambiaria y una situación de emergencia, como cuando uno tiene un incendio y no se pone a ver cuando entran los bomberos y tienen que salvar un mueble o un cuadro, y se apaga el fuego, después vemos. El autobomba que usó el gobierno fue volver a las retenciones, pero con dos diferencias fundamentales, una que no recae solo sobre el agro, sino que va a tener que pagar las exportaciones de productos primarios, pero también de minería y de energía, cuatro pesos por dólar exportado, una suma fija, que esa es una novedad, para el resto de los sectores de bienes y servicios tres, y la otra novedad es que, bueno, al ser de suma fija, tiene una mecánica extraña, cuanto más sube el dólar, el peso relativo de este impuesto baja, con lo cual a los que afecta, les conviene que sube el dólar y no que baja, o que no se apure en exportar, eso es un primer problema. El segundo problema, ya lo dijimos en la columna del martes anterior, es que la mitad del ajuste que propone el gobierno recae sobre el sector exportador privado, o sea, el recorte de gastos pasa por otros lados y no por el tamaño del Estado, vamos a aclararlo esto. Para bajar a un déficit primario y subrayo, y le pongo comisas y mayúsculas, la palabra primario significa la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recauda antes de los intereses de la deuda, y les voy a explicar por qué es importante esto. Para bajar a cero el año que viene, y que eso tiene que estar en la ley de presupuesto, el gobierno tiene que bajar el equivalente a los 2.6 del PBI que va a tener el déficit este año. La mitad de esa cifra, 1,3, es por este impuesto, que es de emergencia y por lo tanto tiene fecha fija hasta diciembre de 2020, le cae al gobierno de Macri si es reelecto o al que sea lo reemplace a Macri, primera interrogante, se mantiene, se transforma en permanente con la historia de los impuestos de emergencia en la Argentina, y no se sabe, es un factor de incertidumbre. Y por otro lado, esta recaudación que ya empezó en el caso de la soja de los productos primarios, ayer, va todo al Tesoro Nacional y no se coparticipa con las provincias porque se eliminó hace un mes por decreto el fondo Sojero. ¿Qué dicen los gobernadores que están negociando hoy con el ministro Frigerio y la semana que viene se van a sacar la foto con Macri? Ah, bueno, a nosotros amplíennos la base imponible entonces, porque por el pacto fiscal que se firmó el año pasado, las provincias tienen que bajar impuestos y no subirlos. Entonces dicen, no, bueno, pero no bajemos ganancias para empresas como está en la reforma tributaria, o apliquemos una alícuota más alta de bienes personales a los que tienen activos en el exterior. En la emergencia vale todo, vale todo menos ajustar gastos. Y acá, al pragmatismo del impuesto a la emergencia, el gobierno le antepuso el gatopardismo de decir, vamos a tener menos ministerios, pero en realidad se quedaron los mismos funcionarios, algunos tienen que cambiar las tarjetas y hay que ver si se achican las estructuras del Estado. No se puede hacer de una semana para el otro, pero al menos un programa para eso. Y la otra mitad del ajuste, ¿por dónde sale? Bueno, por el recorte de obras públicas, que también recae en el sector privado y especialmente en el empleo privado, porque la construcción fue el año pasado lo que más empleo generó. Y aparte, esta suba del dólar también modifica sustancialmente otros precios, entre ellos el sector inmobiliario y la construcción privada, porque los costos aumentan y generan un tema. También hay que modificar un montón de precios de la economía y la energía pega mucho porque con precios liberados, aunque el precio del petróleo internacional se mantenga igual y el dólar suba, bueno, el dólar sube. Por eso los costos de flete, ayer se anunció que aumentaron 4% en agosto, 29% en 8 meses y podrían llegar a 45% este año, con efectos sobre toda la economía. Y un dato que ahora vamos a comentar por otro lado, está aumentando la conversión de autos a GNC porque quedó más barato que la nafta y la gente no es tonta. A estas interrogantes, todo cambio de precios, a cuánto llega la inflación en el acuerdo con el fondo, ya trascendió que se usa una hipótesis de 42% para este año que dejó trascender el gobierno. Bueno, está que se empezó la cuenta regresiva para las elecciones del año que viene. Y no sabemos si Macri va a ser reelecto, según cómo le vaya a la economía o no, ahora pesa mucho más que otro tipo de promesas. En el peronismo cada sector se siente en condiciones de decir, bueno, nadie va a ganar en primera vuelta porque está todo muy fragmentado, pero en un balotaje, ahí todos más o menos podemos ponernos en pie de igualdad y que la gente decida. Bueno, esto en el exterior, considerando el prontuario argentino, de default, acuerdo con el Fondo Monetario que no se cumplieron, crisis económica cada 10 años, saltos cambiarios espectaculares, inflaciones que siempre dejan un tendal de más pobres, a los que el Estado tiene que socorrer con el aporte nuestro de impuestos para evitar desbordes. Bueno, todo esto explica esta ciclotimia de los mercados.